Ya canten conmigo, conmigo si quiero Voy a tomarlo, voy a tomarlo, voy a llevarlo conmigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo atracos, no voy a trabajar con serio Hermano, solo creo que le ha pasado al planeta Tito se manquico que lo dicen mis letras Mis drogas son los beats pero no paso recetas Pues pues nunca lo des como dinero en casetas Terminando como gratis pero gratis me toca Me metí en cuanto gratis con el flow de la boca Ahora entiendo todos los campeonias de mi Y una foto con tu novia pueda pasarse de ahí Y tomando, eso no iba a ser Yo soy pro en mi trabajo debajo de su racier Solo bromeo, más no soy ningún rodeo No recito poemas sobre campos de liceo Ajo nubes de la cama que usas tú de coliseo No me empate, no soportas, no lo amas, no te creo Así que ven mami, hay que estar eso hoy Salami en Tupunan es un tsunami de flow Algunos grupos de nani están gritando cerca de vos Debo un cram hijo de puta, por buen actor El redactor número uno es ese Antonio de Obregón Yo me des una bazooka con la piel en el metro Y no tengo amo como amo hasta seguir en la lección Hasta que todos los cabrones sepan quién es el mejor Porque esas cabrones ya lo saben y hace años Que soy el hombre y en mi casa vienen a... Voy a tomarlo, voy a tomarlo, voy a llevarlo conmigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo atajos, solo al trabajo en serio Voy a tomarlo, voy a tomarlo, voy a llevarlo conmigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo atajos, solo al trabajo en serio Y ahora no le doy más, todos son menos que cero El tiempo pudre el corazón y llora por tu estereo La principal en todas las vacas me gusta el conejo Más como hoy de mi boca, soy del alma del conejo Disparo danos como el moderno y veneno Con más información que en sus colegios si les puede Que un pago como yo, vos en el trato estoy directo Respeten el prestigio que les tengo en cada verso a sus hijos Les digo que las calles están frías Que el álbum sin de guía en la mente de su vida También que es la ventina pero es una travesía Pero aquí sigo entre los yodos y los guías La misma idea en tu video, esas métricas son mías Mis tiros como un trento, solo pases en las vías Víctima, la puta víctima Mis flows electrocutan, me movilizan los tren y pasa En tu barrio están pegados como los postes Del lado americano, de la barra están mis postes Internacional, te pongo muy emocionada Rappo y puro en calle empiezan a convulsionar con estos flashes Que son como flashes, brillando baterías que mexicanos le hacen Puro producto y más puro sea que extuardo Recuerda que el despegue pues aquí yo Voy a ocuparlo, voy a tomarlo, voy a llevarlo contigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo atajos, todo el trabajo en serio Voy a tomarlo, voy a llevarlo contigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo atajos, todo el trabajo en serio Dice nunca puere, nunca, nunca, nunca Dice nunca, 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 nunca Yeah